Con un prólogo de 4.7 kilómetros arrancó el Giro Don más conocido como el Giro Rosa, la competencia ciclística más importante del mundo a nivel femenino y nuestro país estará presente con el equipo Colombia Tierra de Atletas. Por primera vez en la historia, Colombia tiene un equipo conformado en su totalidad por ciclistas nacionales. Las dirigidas por la cundinamarquesa Rocío Parrado afrontarán un duro recorrido de 1.002 kilómetros por territorio italiano. Creo que como todos, con el orgullo, con el corazón hinchado de ese patriotismo, de saber que estamos haciendo realidad el sueño de todas nuestras corredoras y estamos iniciando una historia para el ciclismo femenino. La sexteta nacional que afrontará la carrera desde hoy y hasta el próximo 10 de julio estará conformada por Lorena Colmenares, Lina Hernández, Yesenia Meneses, Estefanía Herrera, Elizabeth Castaño y Jennifer Ducuara, la primera colombiana a liderar una carrera UCI en la Vuelta a Burgos Femenina. No creí que fuera a ser así la primera vez que estuviera allá, pero hoy con alegría puedo decir que el solo hecho de estar acá estamos haciendo historia. Para esta edición la competencia tiene un total de 10 etapas, donde las ciclistas nacionales se medirán a las mejores del mundo, como Elisa Longo Borghini o la excampeona mundial Anemig Van Bluten. Solo espero hacerlo de la mejor manera y aportar lo más que pueda a mi equipo. Además de las corredoras del Colombia Tierra de Atletas, Paula Patiño también participará en el Giro Dawn con la escuadra del Movistar.